¡Largaron el clásico Eusonio Seboni! Trata de hacer la delantera rápidamente por el lado interior de la pista. El 1 Keira estira pequeña ventaja sobre el 5 Kitauer. La tercera ubicación lo viene haciendo abierta el 4 Celestial Fili. Cuarta por dentro corre el 3 Silver Wave, cierra la marcha el 2 Winning Win. Ingresando al codo no hay variante, siempre con el 1 Keira marcando el camino. Estira el pescuezo de ventaja sobre el 5 Kitauer. Se viene arrimando rápidamente abierta el 4 Celestial Fili. Cuarta por dentro corre el 3 Silver Wave, continúa cerrando la marcha el 2 Winning Win. Las participantes del clásico Eusenio Seboni enfrentan los 400, van a hacer el ingreso a la recta final. Último 350 metros de carrera y pasa a comandar las acciones por el lado exterior de la pista. El 4 Celestial Fili empieza a estirar dos cuerpos y medio de ventaja sobre el 1 Keira. Y viene atropellando rápidamente abierta el 2 Winning Win. Último 150 metros de carrera, corre fácil. En la vanguardia el 4 Celestial Fili estira 3 cuerpos de ventaja sobre el 2 Winning Win. Último 50 metros de carrera, se impone el 4 Celestial Fili. Estira 2 cuerpos de ventaja sobre el 2 Winning Win. La tercera ubicación corre el 1 Keira. Cuarta el 3 Silver Wave, cierra la marcha el 5 Kitauer. Y cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 Comenzamos con la entrega de premios del clásico EUSA. Zenio Ceboni, donde la vencedora fue Celestial Fili. En primer lugar entregará el señor Manuel López, integrante de la comisión de carreras, al señor Jorge Brunasco, propietario de Celestial Fili. Recibe el señor Carlos Márquez. Entrega también al señor Carlos Márquez la señora Zulma Boni. Vuelve a entregar la señora Zulma Boni, ahora el señor entrenador Ángel Piana. Entrega la señora Alicia Fiamberti al señor Jockey Miguel Sosa, que llevó la victoria Celestial Fili. Y por último, entrega también la señora Alicia Fiamberti a la señora Claudia Belier, como peón de Celestial Fili. Los invitamos a todos a dar un paso adelante para tomar fotos. Un fuerte aplauso para todos ellos y a Celestial Fili, ganadora del clásico EUSENIO Ceboni. Un fuerte aplauso para todos ellos y a Celestial Fili.